TESORO DE LA LUCHA LIBRE TESORO DE EXLO, UNA EMPRESA INDEPENDIENTE QUE VINO A REVOLUCIONAR LA MANERA EN LA QUE SE VEÍA LA LUCHA LIBRE EN MÉXICO FUE UNA DE LAS PRIMERAS EMPRESAS QUE COMENZÓ A ESTABLECERSE CON SU PROPIA MARCA FUE TAMBIÉN LA PRIMERA EMPRESA EN TRAER LUCHA EXTREMA A MÉXICO CON VALUARTES ENORMES DE LA LUCHA LIBRE EN ESE MOMENTO Y CON ESTRELLAS YA CONSOLIDADAS TANTO DENTRO COMO FUERA DE MÉXICO UNA EMPRESA MUY IMPORTANTE Y SOBRE ESTO LES VAMOS A CONTAR JUSTAMENTE LA HISTORIA DEL EVENTO GÉNESIS COMO LA VIVIMOS Y EL OBJETO QUE LES VAMOS A ENSEÑAR PARA ESO ES JUSTAMENTE ESTA ACREDITACIÓN DE PRENSA QUE TENGO AQUÍ ES UNA ACREDITACIÓN DE PRENSA ORIGINAL AQUÍ SE PUEDE VER LA FECHA 4 DE MARZO DE 2001 ESTO FUE EN EL TORO DE CUATRO CAMINOS Y ESTABA ACREDITADO EL MEDIO LUCHALIBREENMEXICO.COM QUE FUE LA PRIMER PAGINA WEB DEDICADA A LA LUCHA LIBRE PROFESIONAL QUE YO FUNDÉ MIGUEL FONSECA SU SERVIDOR Y BUENO ESTE ES UN GAFETE DE PRENSA ORIGINAL QUE HA ESTADO EN MIS MANOS POR MÁS DE 20 AÑOS Y QUE AHORA LES COMPARTO CON ESTE MISMO GAFETE ESTUVE TOMANDO FOTOGRAFÍAS EN RINGSIDE LA LUCHA ENTRE EL HIJO DEL SANTO Y EL PERRO HUAYO UNA DE LAS MÁS ACLAMADAS Y TAL VEZ UNA DE LAS MÁS GRANDES SI NO ES QUE LA MÁS GRANDE LUCHA DE LA CARRERA DEL PERRO HUAYO EN LA ÚLTIMA ETAPA DE SU CARRERA SI NO CONOCEN LA LUCHA VÉANLA VEMOS A DEJAR EL ENLACE OFICIAL AQUI ABAJO PARA QUE USTEDES DISFRUTEN ESE COMBATE Y BUENO CON ESTE GAFETE EN EL CUEYO YO ESTABA EN ESE MOMENTO CUBRIENDO LA FUNCION COMO FOTOGRAFO PARA LUCHALIBREENMEXICO.COM EL SITIO WEB QUE FUE EL PRIMERO EN MEXICO EL PRIMER MEDIO EN MEXICO EN CUBRIR LUCHA LIBRE VIREN NADA MÁS COMO ESTA ESTE TEMA Y BUENO EN ESA ÉPOCA NOSOTROS ESTABAMOS EMPEZANDO A ABRIRNOS LAS PUERTAS POCA GENTE CONOCIA LO QUE ERA EL INTERNET Y BUENO EL MEDIO ERA EL ÚNICO QUE EXISTIA EN ESE MOMENTO Y YO TENÍA QUE LLEGAR A HABLAR LES CUENTO CON LA GENTE Y EXPLICARLE QUE ERA EL INTERNET A LOS PROMOTORES A LOS LUCHADORES QUE ENTREVISTABAMOS Y TODO ESO ESTUVO AHI ALEJANDRO OMARO ESTUVO AHI MUCHA GENTE MUY IMPORTANTE QUE HOY EN DIA PUES HA HECHO OTRAS COSAS DENTRO Y FUERA DE LA LUCHA LIBRE Y BUENO NOS DION ESTE GAFETE Y OTRO QUE LE REGALÉ ME PARECE QUE AL JOKER AL JOKER QUE ESTA ANDADO POR AHI Y BUENO AHI ESTA AHI ESTA ESTE GAFETE DEL PRIMER EVENTO DE EXLO QUE YA ANUNCIÓ QUE REGRESA REGRESA EN ESTE 2022 Y ASI COMO EXLO HIZO HISTORIA EN LOS TIEMPOS DE ESTE GAFETE DE ESA PRIMERA FUNCION GENESIS DONDE ZABO ENFRENTÓ A MIEN 666 DONDE EL PERRO HUAY ENFRENTÓ AL HIJO DEL SANTO ASI QUIERA HACER HISTORIA ESTE 2022 CON SU REGRESO EXLO LA LEY X ESTA DE VUELTA Y ESTA DE VUELTA PARA CELEBRAR SU ANIVERSARIO CON BOMBOS Y PLATILLOS EN UNA PLAZA POR DEFINIR NO SE DESPEGUEN DE DELUCHE STATION PORQUE VAMOS A ESTAR COMPARTIENDOLES TODA LA INFORMACIÓN ACERCA DEL REGRESO DE EXTREME LATIN AMERICAN WRESTLING EXLO ESTO FUE EL TESORO DE LA LUCHA LIBRE EN DELUCHE STATION SUSCRÍBETE A DELUCHE STATION